Comenzamos en el suroeste de Oklahoma City, donde este pasado fin de semana un hombre se llevó aproximadamente 50 mil dólares de un negocio y la policía ahora está en búsqueda del sospechoso. Franco Sujuan, con más. Y así es Carlos, un sospechoso ingresó a este supermercado ubicado en el suroeste de Oklahoma City, ingresó a un local y se llevó casi 50 mil dólares. Cuando Jesús abrió el negocio de canje de cheques este fin de semana, él se encontró con lo menos esperado. Entraron unas personas por el techo a robar dinero que teníamos en la caja. Las cámaras de seguridad de este supermercado captaron al sospechoso quien ingresó por el techo del local en la madrugada del sábado y luego cedió a la fuga con aproximadamente 50 mil dólares. Tras ver el video grabado por las cámaras de seguridad, el sospechoso ingresó por el techo del supermercado y luego fue al baño donde hizo un agujero para ingresar al local para lograr su cometido. Y Carlos, ahora nos encontramos con Jesús, quien estuvo presente luego de que sucedieran los incidentes y nos va a contar un poco cómo vio las cosas cuando llegó aquí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo estaba el agujero? Entraron por la parte del techo de afuera, quitaron ceilings blancos, estos que están aquí y entraron por este lado. Se bajaron, usaron este rack para usarlo como escalera. En lugar de romper la puerta ahí enfrente, entraron por la parte del baño. Hicieron un agujero bastante grande donde entraba una persona muy bien, de buen tamaño, para entrar para aquel lado. Hay tres paredes y las tres paredes las pudieron agujerar. A varios empleados que trabajan en el supermercado les llamó la atención que se diera este hecho. Nosotros no sabíamos nada, ingresamos y no había indicios de nada. Entramos a trabajar normal y me enteré hasta que vi a los policías, pero no... Y más allá de los daños que se hayan causado en el establecimiento, Jesús asegura que los 45 mil dólares y casi 9 mil pesos mexicanos fueron robados de una caja de seguridad que no tuvo ni un daño, por lo que él sospecha... Fue algo que alguien entró y tenía el conocimiento de la combinación de la caja fuerte. Fue abierta normalmente, no hubo ninguna fuerza, no la rompieron. Y si bien el dinero era destinado para familias en otros países, Jesús asegura que cada familia que envió dinero por su compañía deben de estar tranquilos y que ahora estarán en busca del sospechoso. Es una pérdida grande, no nos ha pasado tan fuerte como en esta ocasión. Estamos esperando que podamos encontrar al culpable o los culpables de este traco. Y que los representantes de la compañía Berry estarán ofreciendo una recompensa de aproximadamente 2 mil a 3 mil dólares quien tenga la información para dar con el sospechoso. Reportando para Acción, Oklahoma, soy Franco Ciudio. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por la información. Y si usted reconoce al sospechoso, comuníquelo a las autoridades policiales al 911.